Puedo ya confesar que hace algún tiempo atrás en el mundo traté de encontrar Y nunca pude hallar la paz que busqué sin sentido vivir Mas un día escuché de un llamado Jesús que en el mundo se vino a entregar Y que al corazón humillado y contricto Él lo despreciará Libre soy, libre soy, me ha cambiado con su poder La perdición era mi fin, mas con Jesús vida recibí Nunca podré pagar tanto amor, libre soy Te digo ahora a ti que tratas aún en el mundo buscar diversión Hay caminos que al hombre parecen de bien, mas de muerte su fin Si sigues tratando de paz encontrar, hay un solo un gran brillador Y es Jesús quien nos dice yo soy el camino, como soy la vida y verdad Libre soy, libre soy, me ha cambiado con su poder La perdición era mi fin, mas con Jesús vida recibí Nunca podré pagar tanto amor, libre soy, nunca podré pagar tanto amor Libre soy, libre soy, libre soy, me ha cambiado con su poder La perdición era mi fin, mas con Jesús vida recibí Nunca podré pagar tanto amor, libre soy, me ha cambiado con su poder La perdición era mi fin, mas con Jesús vida recibí El camino muy fin, mas con Jesús vida recibí Nunca podré pagar tanto amor, libre soy, libre soy Libre soy, libre soy, libre soy. Oración de Dios bisué yo, me ha cambiado con su poder Gracias por ver el video